Amigas, amigos del Portal de Noticias, tengo la suerte de estar con El Matador, con Fabián, ¿cómo estás? Muy bien, Andrés, qué gusto. Qué gusto saludarte porque estamos de fiesta en Aguas Calientes. Este sábado hay una corrida especial. Sí, tenemos una extraordinaria corrida de toros para conmemorar el 448 aniversario de la ciudad de las Aguas Calientes. Entonces, estamos verdaderamente ilusionados con esta corrida que ya está anunciada desde hace ya poco más de un mes. Y que en esta corrida estarán partiendo plaza tres matadores de toros muy importantes, figuras del toreo. Abre plaza el matador Sebastián Castela, que es un matador de toros francés. Sí, he tenido la suerte de platicar con él. Se ve siempre un hombre muy formal, muy concentrado. Tiene ese porte de torero que está como enfocado, muy serio. Muy serio, sí. Lo caracteriza su seriedad y bueno, pues la entrega, la capacidad y el valor que él tiene. Y que ya ha tenido oportunidad en varias ocasiones de partir plaza aquí en la Monumental de Aguas Calientes. Y que es un torero querido por la afición mexicana. Y bueno, pues él hizo un alto en su camino antes de la pandemia. Se retiró de los toros. Y luego vuelve nuevamente, regresa a Madrid en esta Feria de San Isidro y triunfa clamorosamente abriendo la puerta grande. Y luego en la Feria de San Miguel, en la Feria, en la Plaza de Toros de Sevilla, en la Real Mestranza de Caballería de Sevilla. Ella triunfó verdaderamente, clamorosamente abriendo la puerta del príncipe, cortando tres orejas. No lo había podido conseguir a lo largo de toda su trayectoria como matador. Y bueno, pues yo creo que es el inicio de una nueva etapa en su carrera, después de este alto que hizo en el camino. Y entonces también tenemos a Joselito, que va a estar haciendo su regreso triunfal después de la Feria de San Marcos. Así es, Joselito Adame, que es la figura de México. Un tipazo, eh. Es extraordinaria persona. Qué gran persona. Ahí me lo saludas. Un buen amigo. Sí, me cae súper bien. Y tenemos un joven que se llama Isaac. Que él es, que me dices, un mexicano que se fue muy joven, tengo entendido, como a los 18 años de España. Ha triunfado allá y viene muy querido de allá a dar esta corrida. Sí, la verdad es que no ha tenido la oportunidad de torear aquí. Ah, ¿no lo ha hecho? Todavía no. Wow, qué gran oportunidad. Va a ser su presentación, va a ser su debut aquí. Y pues como tú bien dices, desde muy joven se fue a España. Ha hecho muy importantes en España que la verdad es de admirar. Y a su temprana edad ha tenido ocasiones de alternar con grandes figuras del toreo. Y en Madrid, el pasado 12 de octubre, toreó la corrida de la hispanidad y tuvo una actuación muy destacada. Así que yo creo que va a gustar mucho aquí en Aguascalientes. Todos estamos esperándolo. La expectativa. Y es muy importante que también vengan nuevas generaciones empujando fuerte y creando esa expectativa para que esta fiesta, como lo vemos, sigue estando vigente y sigue estando muy actualizada y viendo caras nuevas. ¿Va a haber alguna sorpresa, alguna ambientación? ¿Algo le espera al aficionado que se va a sorprender en esta...? Va a haber muchas sorpresas, sí, como ya está siendo costumbre. No sé si lo recuerden en las corridas de aniversario de la ciudad y Calaveras el año pasado. Hubo intervenciones artísticas. ¿También va a haber ahora? En esta ocasión también. La maestra Dulce María Rivas estará interviniendo el ruedo de la Plaza Monumental. Me va a dar mucho gusto que la gente cuando venga aquí se sorprenda con estas intervenciones artísticas. Una obra pictórica también está engalanando el cartel individual de este 21 de octubre. Para Calaveras también hay algo, ¿verdad? También. También para Calaveras el maestro Yaza Muart va a intervenir el ruedo de la plaza. Y también una de sus obras representando a una catrina vestida de torera con un capote en sus manos. Está engalanando también el cartel del 4 de noviembre. Entonces, la invitación tuya a nuestra gente a que vengan, los boletos, ¿cómo está la movida? Invito a todos los que nos están viendo que vengan este 21 de octubre a la Plaza de Toros Monumental, a las 5 de la tarde, a presenciar esta corrida de aniversario de la cual ya acabamos de hablar. Quienes van a estar participando, estas grandes figuras del toreo, Sebastián Castela, José Lito Adame, Isaac Fonseca, con una corrida de De La Mora. Aquí los esperamos a las 5 de la tarde, la venta de boletos en taquillas de la plaza, de 11 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado y los domingos de 10 a 2 de la tarde. Y en la plataforma de superboletos.com pueden encontrar también sus entradas. Dense la oportunidad de venir este próximo sábado a las 5 y déjense sorprender por todas las sorpresas que hay. Yo te felicito, Fabián, en tu faceta de empresario, que lo que estás haciendo es llevando adelante esta empresa taurina en Aguas Calientes, así que siendo tú un matador, siendo un torero tan reconocido ahora en esta etapa, la mejor de la suerte. Sé que vienes sembrando el camino y no es fácil para nadie, pero se traen cosas buenas. ¿Me hablabas de De La Mora? Sí, la corrida es de De La Mora, es una corrida que ya está en los corrales de la plaza, ya está aprobada por las autoridades, es una corrida muy bien presentada, que ha tenido triunfos importantes en otras plazas y yo creo que van a dar un gran juego este sábado y que, bueno, seguro estoy que los tres matadores van a salir a hombros junto con el ganadero.